Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien con la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os traigo un método nuevo para que podáis ganar dinero sin apenas inversión. Sin apenas inversión, pero sí que vais a necesitar una pequeña inversión. Hace falta un poquito de dinero, no mucho, un poquito para empezar y luego ya escaláis tanto como queráis. Vamos a utilizar Instagram como nuestro vehículo para ganar dinero, pero no, no es lo que piensas. No es lo que estás pensando ahora mismo de poner tus enlaces, de hacer un avión, de aumentar tus cuentas. No es eso lo que te voy a proponer, sino otra cosa que tiene mucho que ver con Instagram. Depende de Instagram, pero no es la forma normal que todo el mundo te dice para generar ingresos con Instagram. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que compartas este canal con la gente que realmente quieres y con la que no también para que te tengan envidia y vean los videos tan fabulosos que estás mirando. Y sin más perder nuestro tiempo, te sugiero que para este video, que va a ser un poquitín largo, tomes notas. Primero míralo todo al completo, luego toma un poco de notas. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces de todo lo que vamos a usar y los pasos que vamos a seguir. Tómate un cafecito o si estás en un sitio con mucho calor, una bebida fresca. Yo no digo que sea cerveza, digo una bebida fresca. Y vamos a empezar con este video. ¿Cómo es esto de ganar dinero con Instagram? Pues mira, lo primero que vamos a necesitar, obviamente, es una cuenta de Instagram. Te voy a mostrar la mía, que es esta, la que he usado para esta estrategia. Es la mía real que he usado para esta estrategia. Pues mira, esta es mi cuenta de Instagram que se llama TodosSeguidoresYa. Tengo 27 posts, 896 seguidores. He seguido un montón porque estoy haciendo todavía la estrategia. Y lo que tú vas a hacer para ganar dinero con Instagram es vender seguidores. Es muy sencillo. Hay montonazo de gente que quiere engordar sus cuentas, aunque no sean seguidores de su país, pero que los sigan porque una cuenta de Instagram gorda se ve mejor que una cuenta de Instagram sin seguidores. Y lo que tienes que hacer es lo siguiente. Paso número uno, te creas una cuenta de Instagram que sea para vender seguidores. Por ejemplo, la mía se llama TodosSeguidoresYa. Pero tú puedes poner otro nombre. Por ejemplo, compra seguidores, vendo seguidores, tienda de followers, lo que tú quieras. Tú vas a hacer una tienda. ¿Ves? La mía es esta que se llama TodosSeguidoresYa.brisci.site. ¿Por qué Brisci? Porque es una tienda gratuita. No tienes que pagar nada. Es gratis. Si resulta que tienes montonazo de éxito, pues bueno, entonces coges esta dirección y la migras a tu servidor propio. Este es Brisci. ¿Ves? Es una tienda que te da un constructor gratis, free, Brisci. El builder. ¿Ves? Yo he usado el gratuito. El builder free, el gratuito. Tiene esto de diseño, también gratuito. Esto es gratuito. Esto es gratuito. Entonces tú puedes hacer aquí tu tienda sin ningún problema. Tiene las templates gratis y tú vas a poder construir tu tienda. La mía es esta. No me la vayas a copiar, ¿vale? Es esta. TodosSeguidoresYa. Le hice un logotipo sencillísimo en Canva. Yo tengo la cuenta pro de Canva, así que puede ser transparente. TodosSeguidoresYa. Sin pretensiones. La mejor tienda para comprar seguidores a un precio increíble. Mira cómo suben tus seguidores en Instagram. Compra seguidores. ¿Ves? Ahí está. Esto es de la tienda. Yo no hice nada de diseño. Ya lo tiene la tienda. Si yo le doy clic a comprar seguidores, se viene a los precios de los seguidores. 100 seguidores por 5 dólares. 500 seguidores por 15 dólares. Y así. Oferta limitada. Vienen las preguntas frecuentes. Entonces, realmente me llegarán. Así es. Somos profesionales. Sí. Sí le van a llegar. No tengas miedo. Le van a llegar. Yo te voy a decir cómo. ¿Qué métodos de pago? En mi caso, solo PayPal. Pero tú puedes poner PayPal o tarjeta. ¿Por qué PayPal en mi caso? Porque esta tienda es gratuita. Y como es gratuita, la versión gratis solo me permite aceptar PayPal. Tendría que pagar para otro tipo de pagos. Así que, como es gratis y yo no quiero que tú pagues nada, pues PayPal. ¿En qué moneda están los precios? Pues en dólares. ¿Los pagos son seguros? Sí. PayPal es una plataforma segura. ¿Este servicio tiene algún riesgo? No. Es seguro para tu fanpage, para tu cuenta de Facebook, para tu cuenta de Instagram. No vamos a solicitar contraseña. No vamos a solicitar accesos. Nada. Haces tu tienda. Adi. Super mona. ¿Ves? Aquí yo tengo el acceso a mi Instagram. Tengo unas revies de gente que me ha comprado. Las ventajas. En menos de 7 días. Bla, bla, bla. Baratito. Y ya está. ¿Ves? Es sencillísima. Tiene muy poquito scroll. Muy poquitito. Y va directo al grano. Esto es lo que vamos a hacer. Cuenta de Instagram. ¿Y cómo vas a empezar a ganar seguidores? Muy sencillo. Vas a hacer este tipo de post. Vas a sortear X seguidores y las instrucciones en la descripción. Sorteamos esto. Sorteamos esto. Así en diferentes días. Y yo puse memes porque para mí los memes funcionan. Hice mis plantillitas. ¿Ves? Aquí viene el logotipo de Instagram. Todos seguidores ya. Muy sencillitas. Como era para la TAM. Pues puse iconos de la TAM. Como esta imagen. Y he puesto también este tipo de imágenes. Una serie de tips también para la gente. Y precios. También he puesto precios. 100 seguidores. 100 seguidores. Y más sorteos. Sorteos. Sigan las circunstancias en la descripción. Sorteos. Sorteos. Más tips. Conforme ponga sorteos. La gente va a hacer cosas. Mira. 27. 10. 25. 8. 32. 12. Si le doy clic aquí. Esta es la descripción que van a tener. Estamos inaugurando nuestra tienda. Y por eso estamos sorteando 100 seguidores. Pensando en vos. Vos. Porque lo he puesto con un español. De Colombia. No español de México. Por ejemplo. No solo eso. Tenemos pensado hacer sorteos todas las semanas. ¿Cómo participar? Muy fácil. Compartes la foto en tu historia. Mencionándonos esta foto. Y ya solitos. Van a empezar a compartir. La gente nos va a seguir a nosotros como tienda. Le dan like a la foto. Y nos siguen. Y el ganador será nombrado el sábado en nuestras stories de Instagram. Ya está. Luego aquí viene la gente. ¿Ves? 99 personas. Y otros 26. Como ves. Funciona. Funciona bien. Y lo mismo vas a hacer una vez por semana. Durante el tiempo que tú consideres oportuno. Para que tome tracción tu tienda. Ves. Aquí ya lo volví a poner. Porque pasaron unas semanas. Y volví a poner este mismo. Con la misma descripción. Sorteo sorpresa. Aquí como ya lo es. La inauguración de la tienda. Es un sorteo sorpresa. Últimos días para participar. El último sorteo del mes. Etiqueta a dos amigos. Like a esta foto. Y síguenos. Y listo. Ya estarás participando. Igualmente el ganador es nombrado en nuestros stories. En las historias. ¿Ves? Y aquí toda la gente que está participando. Como ves, es muy sencillo vender y hacer crecer tu cuenta. Para que tú puedas vender seguidores a quienes quieren aumentar sus seguidores de Instagram. ¿Dónde está el kit de la cuestión? Pues muy fácil. El kit de la cuestión está en que tú tengas seguidores para vender a un precio ridículo. Si tú los vendes 100 seguidores a 5 dólares, vas a hacer lo siguiente. Te vas a Google y vas a poner SMMPanel. SMMPanel. Y en SMMPanel te van a aparecer un montón de resellers. Resellers de social media. Social media. Te vas aquí, por ejemplo, a este. Under SSM. Botón derecho. Aunque es un anuncio, da igual. Botón derecho. Lo abres. 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 Y así con varios. Yo voy a poner solo estos de ejemplo. Aquí. Bla, bla, bla. BRSeller. Social media aquí. Bla, bla, bla. Services. Vamos a los servicios que tiene esta gente. Y mira. Tú aquí vas a buscar Instagram. Esto es Facebook. Vamos a poner aquí Instagram. Buscamos. Y tú vas a poder comprar seguidores a un precio ridículo. Instagram followers. Treinta mil. Uno cuarenta y cuatro. Followers. Veinte mil. Uno treinta y ocho. Si tú les estás vendiendo a cinco dólares, imagínate lo que puedes ganar aquí. Este, por ejemplo. Dos mil. Uno ochenta y ocho. Cien mil. Uno treinta y dos. Y tú aquí los puedes comprar. Y ya hacer de reseller. Nos vamos a otra. Esta, por ejemplo. BSSM panel. Chips, bla, bla, bla. Servicios. Tú buscas el que mejor te salga de precios. Está claro. Instagram. SEO views. Post likes. Te vienes a este. Este, por ejemplo. Views. Likes. Followers. Followers. Doscientos cincuenta mil. Pero la orden mínima son veinte. La máxima diez mil. Aquí puedes encontrar el servicio exacto. Views. Likes. Likes. HQ likes. Likes. Followers. No refill. Followers. Refills. Refills. Si alguien se te cae. Te lo vuelven a poner. Vamos a poner, por ejemplo, los refills. ¿Ves? Aquí está. Ratio por cada mil. Veintiséis dólares. Cuarenta dólares. Cuarenta y siete. Este es muy caro. Este no. Fuera. Vamos a otro. Y vamos a los servicios aquí. Servicios. Insta. Aquí los tenemos. Likes de Estados Unidos. Followers de Estados Unidos. Tres sesenta y seis. Mínima orden diez. Y máximo tres mil. Y viene aquí la descripción. ¿Ves? Bla, 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 bla. Por lo tanto, este también sigue estando más barato que lo que tú estás ofreciendo. ¿Vale? Este también estaría interesante. Otro. Y en los servicios vamos a filtrar la categoría por Instagram. Shotouts. Mira. Además, aquí tienes por geo. Brasil, India, Italia. Reels. Un montón de cosas. Followers. Ultra HQ. Super calidad. Premium. Package. Vamos a los packages, por ejemplo. Y aquí vemos que el ratio por cada cien está más caro. Cinco sesenta. Cinco sesenta. Cinco sesenta. Pero podemos buscar otros que no sean tan caros. Followers. Que sean garantizados. Tú no garantizados. Garantizados. A ver. Vamos a ver los garantizados. Mira. Ochenta y cinco. Ochenta y cinco céntimos por mil followers. Está bien. Y están garantizados. Cincuenta céntimos por cuarenta mil garantizados. Cero noventa. Cero ochenta. Está muy bien. Aquí también podrías ver y comprar followers. Y tú los estás vendiendo a un precio más caro. Bastante más caro, de hecho. ¿Vale? Tienes que mirar las órdenes mínimas. Por ejemplo, aquí son diez órdenes mínimas. Está bien. Diez órdenes de noventa centavos. Y tú ya las puedes vender. ¿Cuándo lo vas a comprar? ¿Cuándo te hayan comprado? Cuando aquí en tu tiendita, en esta tiendita, te hayan comprado, ya te han comprado y te han pagado, pues entonces sí te dedicas a buscar la mejor opción en el SMM y a servir el servicio que has ofrecido. Este es otro. Vamos a verlo de último. Servicios. SMM Lite. Y vamos a encontrar Instagram, YouTube, YouTube. Y como ves, te estoy dando opciones no solamente para Insta. También lo puedes hacer con todas estas redes que están poniendo aquí estos servicios. Likes, likes, likes. Followers garantizados. Aquí están más caros. Siete dólares. Cinco. Tres veinticinco. Uno veinticinco. Más barato de lo que estás ofreciendo. Uno veinte. Uno ochenta. Ochenta céntimos por cien mil followers máximo. Cuarenta y cinco días de refil. Está muy bien. Tres setenta. Cincuenta céntimos. ¿Ves? Máximo doscientos mil. Está muy bien. Como ves, hay muchas opciones. Tú simplemente tienes que buscar ese MM panel y te van a aparecer un montón. Y ya vas a poder comprar seguidores para que los vendas en tu propia tienda. Como ves, no es difícil. Tienes que hacer primero tener tu cuenta de Instagram. Crecerla tú comprando unos cuantos para que vean que no está vacía. Hacer tu tiendita con tu PayPal. Tú lo pones a tu PayPal directo. No hace falta ni que pongas otro tipo de pasarela de pagos. La pones directo tu enlace. Te creas un botón y se acabó. En esta página que se llama Brisi. Porque no te van a cobrar. Y tiene unas plantillas bonitas. Como esta que estás viendo. Una plantillita bonita. Y cuando te hayan comprado. Hasta que te hayan comprado. Te vas a buscar el SMM. Y compras los followers que tengas que entregar en tu tiendita. Como ves, es relativamente sencillo. Hay mucha gente que está buscando estos servicios. Tú puedes incluso hacer los sorteos. Como te he dicho aquí. Y comprar seguidores para que tú los regales. Y aumentar tus seguidores. Aquí pones tu tiendita. Y puedes empezar a generar unos buenos ingresos. Vendiendo seguidores de Instagram. Para cuentas que están empezando. Cuentas que son bajitas. Y que quieren aumentar rápidamente sus seguidores. Bueno, Marketer. Espero que te haya gustado este método. No convencional para ganar dinero con Instagram. Seguramente mucha gente ya me está odiando en este momento. Por haberlos revelado este secretito. Que tienen muchos que venden seguidores. Para Instagram. Y para otro tipo de servicios de redes sociales. Pero existe. Existe. Y si alguien le puede sacar provecho. Tú también puedes hacerlo. Ya sabes cómo. Ya tienes el paso a paso. Ya tienes cómo conseguir los seguidores. Puedes hacer tu tienda gratuita. Poner tu perfil de Instagram. Y simplemente te falta que lo pongas en marcha. Espero que te haya gustado. Que lo pongas en marcha. Este no lo compartas demasiado. Porque no queremos que todo el mundo llene sus perfiles de Instagram con seguidores. Y te hagan la competencia. Solo ponlo en marcha con tus mejores amigos. Recuerda que aquí abajo te voy a dejar el enlace. Para todas las cosas que hemos visto en este video. Para que no te pierdas. Y por último. Te invito a que te suscribas nuevamente. A que le des click a la campanita. Para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Y te recuerdo nuestro lema. Este año marketer. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Vamos!